Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia y responder las inquietudes de la comunidad universitaria y del público en general. En una ocasión anterior hablamos sobre el proceso de admisión de los programas de pregrados, sin embargo las especialidades, especializaciones, maestrías y doctorados son muy importantes para el quehacer institucional, estamos hablando que representan cerca del 18% de los estudiantes matriculados en nuestra universidad. Por este motivo vamos a dedicar este programa para responder las inquietudes en frente al proceso de admisión de pregrados, cómo se van a desarrollar esos programas académicos durante el segundo semestre de 2020 y para tal fin nos acompaña por segunda vez en este programa el profesor Edgar Daza, director nacional de programas de pregrados. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, profe. Antes de iniciar este diálogo los invito a ver el siguiente video que nos ilustra sobre la importancia de los programas de pregrados para la Universidad Nacional de Colombia. En medio de la crisis del COVID-19, la Universidad Nacional de Colombia mantiene su amplia oferta de posgrados en sus distintas sedes en el país. Un total de 8,327 aspirantes se presentaron a los diversos programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia en sus distintas sedes para el primer semestre de 2020. Las especialidades en salud cuentan con el mayor número de aspirantes con 3,884, seguidas por las maestrías con 2,357, las especializaciones con 1,703 y los doctorados con 383. El mayor número de candidatos se inscribió en la sede Bogotá, 6,935. En la sede Medellín se presentaron 829, en la sede Manizales 485, en la sede Palmira 56, 12 en la sede Caribe y 10 en la sede Amazonía. El amplio interés por vincularse con los programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia confirma el reconocido prestigio y la credibilidad de la institución a nivel nacional e internacional. Profesor, quisiera que iniciáramos este programa hablando sobre la oferta académica que tiene la Universidad Nacional en todas las sedes de la universidad o oferta en relación a los programas de posgrado. Sí, Laura, la universidad tiene un número muy grande de programas de posgrado, tenemos 366 programas de posgrado activos que, como ya lo dijiste, cubren todos los niveles de formación, desde especializaciones, especialidades médicas, maestrías y doctorados. Doctorados tenemos 69 programas, 169 maestrías, 40 especialidades del área de la salud y 87 especializaciones. Y que además cubren todas las sedes de la universidad, inclusive tenemos doctorados en la sede de Amazonía y en la sede Caribe. Por supuesto, en las sedes andinas hay muchos más programas. Profesor, cuéntenos cómo se está adelantando el proceso de admisión para este segundo semestre. ¿Cuántos de esos programas están ofertados y cuántos estudiantes están aspirando por esos grupos que ofrece la universidad? Mira, el proceso de admisión a posgrados prácticamente ya está terminando para el segundo semestre de 2020. Tenemos cerca de 3.000 o más inscritos ya en esos programas. Prácticamente la oferta de todos los años no se ha modificado sustancialmente. Y ya el proceso está tan avanzado que tenemos cerca de 1.000 personas ya admitidas. Y hay que tener en cuenta que en esta ocasión no está participando Medellín, porque Medellín va con su calendario un poco retrasado, que suele ser más o menos la tercera parte de los estudiantes. Entonces, digamos que el proceso ya va avanzando. Ustedes saben, el proceso no es como el pregrado, una gran prueba más grande, sino que están a cargo de los diferentes programas, de los comités asesores de cada programa. Entonces, todo el mecanismo de entrevistas, hojas de vida, portafolios, en fin, los soportes que acompañan el proceso de admisión de un estudiante de posgrado están prácticamente terminando. Nosotros tenemos unas cuantas pruebas que, digamos, son generales, sobre todo la de inglés para el caso doctoral, que se hará en el momento en que se pueda. El estudiante va a ser admitido y le va a quedar pendiente este requisito. Y de resto, el proceso, digamos, que avanza prácticamente de manera normal. ¿Es decir, profe, que cada facultad maneja su propio calendario o hay un calendario definido por facultades o procesos? En general, hay un calendario definido por sedes, aunque para algunos programas se aplican excepciones. Pero, digamos, que cada sede está realizando su trabajo prácticamente al unísono y es así que ya estamos terminando prácticamente en todas. La sede que más programas tiene todavía, en proceso de admisiones, manizales, el resto de las sedes prácticamente ya terminaron. Profesor, hay un tema que nos han consultado mucho a través de las redes sociales y es el tema de las reservas de cupos. Con la situación que actualmente está viviendo el país, pues hay muchos estudiantes que están pensando en este tema. ¿Cómo la universidad piensa o establece esta reserva de cupos para este semestre? ¿Quiénes pueden solicitarlo? A ver, yo creo que aquí hay que hacer una precisión que es importante. Tenemos dos figuras distintas. Una es el aspirante que ha sido admitido a la universidad, como llamamos así, admitido a la universidad, que puede gestionar el aplazamiento de inicio de sus estudios. Normalmente, ese aplazamiento podría hacerse hasta por dos periodos consecutivos. Sin embargo, dadas las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia, en la última resolución, la 457 de rectoría, se amplió esa posibilidad de aplazar el inicio de los estudios hasta por un año más. Entonces, los estudiantes, siempre y cuando hayan hecho una solicitud, perdón, por un periodo más, siempre y cuando hayan hecho esa solicitud para alguno de los estudios de 2020, entonces tendremos esta posibilidad. De otra parte, los que ya son estudiantes, los que ya venían cursando, pueden también, como estaba el semestre pasado, aplazar el semestre y ese aplazamiento no va a contar dentro de las reservas de cupo a las que tiene derecho un estudiante, que son dos durante el tiempo de duración de su programa. Es decir, los que han hecho reservas de cupo pueden seguir reservándola para el siguiente periodo o los que no lo hicieron, hacerla. Y si ya tienen las dos, pueden de todas maneras hacer una tercera reserva adicional para el segundo semestre de 2020. Pues, para todos, de todos es bien sabido que la situación no es nada fácil. Profesor, semestralmente la universidad ofrece becas para los estudiantes de posgrado, tanto de especialidades, especializaciones, maestrías, doctorados. Nos han preguntado mucho qué va a pasar con esos becas. ¿La universidad los va a sostener? Sí. Hay como tres grandes becas, a pesar de que, y además hay una cantidad de estímulos extraordinarios que los estudiantes de posgrado reciben. Hay que recordar que cerca del 37% de los estudiantes de la universidad reciben un descuento en sus derechos académicos en promedio por un 21% de lo que valen esos derechos. Entonces, ya propiamente en lo que llamaríamos becas, que son las becas de asistente docente y auxiliar docente, estas becas las vamos a continuar. Las direcciones académicas de las sedes de Bogotá, Medellín y Manizales, que son las que más la utilizan, las van a seguir convocando. Los estudiantes que en algún momento dado, digamos, han tenido, como siempre, tienen que volver a solicitar la renovación y esto funciona normalmente. La idea es que aún en estos periodos de pandemia, esos estudiantes apoyen en cursos de pregrado a los docentes y claro que se necesita su ayuda. Entonces, la universidad va a continuar dándoles. La otra beca general que ofrece la universidad es la de la beca correspondiente a los estudiantes que obtuvieron un grado de honor y esta, mientras el estudiante preserve su calidad de estudiante, seguirá recibiéndola sin necesidad de ningún trámite extra. Solo las dos primeras, tú hay que solicitar de nuevo semestre a semestre, como siempre se ha venido haciendo, el otorgamiento de esta beca. Es decir, profe, que si yo tenía una beca en el semestre anterior, ¿debo hacer una solicitud para este próximo semestre o esos procesos se generan automáticamente? No, toca volver a hacer la solicitud como ocurre normalmente. O sea, el procedimiento ahí no ha cambiado en todos los sentidos. Profesor, debido a la virtualidad que tenemos actualmente y que sabemos que va a continuar durante el segundo semestre, ¿se tiene proyectada alguna clase de ayuda para ayudar a estudiantes de postrados que lo requieran? Pues, quisiéramos, pero es muy complejo. Digamos, los escasos recursos con los que cuenta la universidad pues se han enfocado para tratar de cubrir las necesidades de los más vulnerables, que en este caso son los estudiantes de pregrado. Un estudiante de postgrado, pues sí, ya es un profesional. Es cierto que es un estudiante también, pero no podemos dispersar los pocos recursos también para cubrir a los estudiantes de postgrado. De hecho, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que los estudios de postgrado de la Universidad Nacional son en términos generales 30% más económicos que el resto de las universidades públicas y además están subcidados internamente por la universidad en cerca de un 70%. O sea que, digamos, el apoyo se da necesariamente ya a los programas de una manera directa. Profesor, hay algunos programas académicos que tienen una fuerte incidencia investigativa y que requieren el acceso, por ejemplo, a laboratorios, prácticas de campo. ¿Qué ha definido la universidad con estos trabajos, esas prácticas y prácticas que van a tener estos programas que requieren este componente práctico? A ver, pues desde prácticamente el tercer, segundo mes de confinamiento, la universidad sacó unos protocolos generales para retornar a ella. Cada una de las sedes ha hecho sus protocolos específicos y las facultades, a su vez, han hecho otros protocolos aún más específicos. De hecho, al final del semestre, del primer semestre de este año, ya en algunas facultades se había permitido el ingreso a estudiantes de doctorado en primer lugar y luego a estudiantes de maestría a los laboratorios de investigación, pues siguiendo todos los protocolos que he mencionado. Sin embargo, pues viene otra vez confinamientos más rigurosos y toca suspender este ingreso al campus de la universidad. Entonces, en esta medida, las situaciones no dependen. O sea, la universidad ha hecho su trabajo, tiene los protocolos, tiene todos los elementos para que los estudiantes puedan volver a los laboratorios, pero no depende sino de la evolución de la pandemia. Ahora que estamos aparentemente llegando al máximo de contagios, pues sería irresponsable permitir otra vez la entrada. Esperemos que ya en el transcurso del semestre entrante los estudiantes puedan volver a los laboratorios y también que el gobierno nacional y los gobiernos regionales permitan la movilización en el territorio nacional para que aquellas personas que tienen que hacer trabajo de campo puedan a su vez desplazarse. O sea, digamos, son cosas que están ajenas al gobierno de la universidad, lo que está en nuestras manos desde la Vicerrectoría General, cada una de las sedes y facultades se han tomado las medidas necesarias, pero pues dependemos de la evolución de la pandemia y de la evolución de las medidas nacionales y regionales. Profesor, un tema que preocupa muchísimo y es una realidad innegable es la excepción universitaria. ¿Cómo desde la dirección se está improvisando este tema para el caso específico de los programas de posgrados? Pues el caso de los programas de posgrados es preocupante en la universidad. Es cierto que en el país en general la matrícula universitaria ha venido decreciendo en los últimos años. En el caso de los, digamos, en la nacional, pues en el pregrado no se nota eso porque la demanda es muy alta. En el caso de los posgrados, si bien también tenemos una alta demanda, de todas maneras el número de matriculados ha venido descendiendo. En el año 2019 ya se presentó un descenso del 10% respecto al 2018 y seguramente este año tendremos un descenso aún mayor. Estimamos que puede llegar a ser 30% o en el peor de los casos un 40%. Quisiéramos ser optimistas y que no lleguemos a esas cifras tan altas. Desafortunadamente, pues ya lo mencioné, los estudiantes de posgrado son profesionales, muchos de ellos a cargo de familias que mantener y entonces las prioridades en la vida cambian y en un momento dado se hace urgente, hace necesario, pues dedicarse a proveer lo que se requiere en sus casas y por eso, pues de pronto, ante las dificultades para continuar el programa, veremos una deserción por desgracia. Profesor, en ese sentido, antes de llegar al final del programa, le quería preguntar, ¿la universidad se ha planteado la reducción en matrículas para programas de posgrado en esta eventualidad? A ver, la situación es como les dije en su momento bastante complicada porque los programas de la universidad, además de ser, digamos, bastante económicos en comparación con el resto del país, también están subsidiados. Sin embargo, la mayoría de las facultades han optado por hacer un descuento del 20% a aquellos estudiantes que no reciben ningún otro tipo de apoyo para cursar sus programas de posgrado. Entonces, sí, veremos, los estudiantes tendrán que solicitar motivadamente ese descuento a cada una de las facultades. Por supuesto, hago un llamado a todos aquellos estudiantes que están en capacidad de pagar la matrícula completa a que en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad con la universidad que pasa por un momento económico muy, muy complejo, pues nos colaboren no solicitando este descuento. Pero, pues, es lo que se ha propuesto y la mayoría de las facultades así lo harán. Bueno, con esta respuesta hemos llegado al final de este programa y le agradecemos nuevamente la participación al profesor Darcy. Muchas gracias a ustedes y feliz día para todos. Le agradecemos a toda la audiencia estar conectados con este programa y esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombo. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación de la Universidad Nacional de Colombo. Naomi